Oscar García Maza, comenzamos con la etapa de Don Manuel Belgrano y hacia el 20 de junio. Tres columnas, la primera le pusimos un título que tiene que ver con algo que dijo San Martín sobre Manuel Belgrano. Él se refiere a las condiciones militares de él y nos dijo algo muy interesante. No será ni un morón ni un bonaparte, pero es lo mejor que tenemos en América. Esta columna la vamos a llamar así, Belgrano, lo mejor que tenemos en América. Y fue verdad, no solo como militar, sino en muchas más cosas. Moró, era otro gran militar, pero un profesor además de táctica, estrategia. No, Leopoldo, no estamos... No, 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 por favor, no. Me parece que ese tipo de guerra no. Otro tipo sí. Bueno, fue lo mejor, como te decía, en muchos otros aspectos, desde la perspectiva creo de todos. Manuel Joaquín, corazón de Jesús Belgrano, González, nació 19 años antes de la Revolución Francesa. En 1810 tenía 40 años y murió 10 años después, en 1820, toda campaña, toda campaña militar y algún viaje a Europa. Bueno, vamos a contar datos no muy conocidos, como siempre, a los imprescindibles. Y vamos a empezar un poco por la familia, porque nos parece muy interesante. Nos vamos primero con la moto viajera nuestra, esta moto de la historia, que vamos a recorrer tantos lugares. Nos vamos a estar nuevamente enfrente del colegio de San Carlos. Parece que tenemos ahí un aficionamiento. Una aficiación. Sí, sí, un garage. Claro, sobre Bolívar, donde está ahora el Nacional de Buenos Aires, ya sabemos. Bueno, lo que pasa es que él también entraba a ese colegio todos los días, donde egresa a los 17 años. Lo seguimos también desde su casa de Belgrano 430, porque se llama así la avenida, normalmente por él, donde tenía lugar su casa paterna, cerca de Santo Domingo, Belgrano 430. Había una plaquita. De otra cuadra, ¿no? De otra cuadra, sí. Bueno, lo seguimos, él sale con sus cofres, su valija, se va hasta el puerto y se va a España. Ahí lo esperamos al regreso, él vuelve, se reducía a los 23 años, vuelve para acá y comienza la otra historia de Belgrano. Pero, ¿qué sabemos del papá de Belgrano? Domingo Francisco Belgrano Peri es el hombre italiano, por la nación de Italia, y él lo castellaniza a Pérez. Esto es muy sabido, nació en Onegla, Italia, en el norte, era de origen noble, los belgranos tenían escudo nobiliario. Y fueron tres cosas, militares, comerciantes o curas, todos. También pasa con la familia de acá. Domingo se instala en Buenos Aires, a los 22 años, como comerciante, desempeña cargos directivos en monasterios, se casa. Y entonces tuvo con María Josefa González, el segundo apellido de Belgrano, 16 hijos, uno de los cuales es Manuel Joaquín. Domingo, como todo vecino expectable de la ciudad, como le pasó a otros, como le pasó al mismo Belgrano, a Manuel digo, tuvo cargo militar. Le fue muy bien, escaló varios grados por su desempeño, con honores, pero a los 47 años, hoy que es el día de la aduana, y que vos me preguntabas algunas cosas sobre ella, cuando Manuel tenía 8 años, lo nombran justamente en la administración de la aduana de Buenos Aires. ¿Con qué roles? Vista de aduana y contador de la aduana. Bueno, luego fue regidor del Cabildo y procurador general. Pasa un tiempo, pero se viene el cataclismo familiar, cuando el virrey Loreto lo manda a prisión, por un proceso vinculado justamente con la aduana. Queda esclarecido en 1794... Entre comillas, lo pusiste. Y queda esclarecido, digamos, pero yo te digo por las siguientes circunstancias. Belgrano viene acá, bueno, en 1795, cuando lo nombran en el consulado, como secretario del consulado de Buenos Aires. Después te voy a contar la historia del otro hermano, qué cargo tenía en ese momento, pero es muy, no sé, no digo que sea sugestivo, pero un año antes de la muerte del padre de Belgrano, cuando él viene, ahí, después de varios años de prisión, queda libre. Sale libre, sale libre. Sí. Manuel fue un hombre probo, un hombre honesto, murió pobre, pobre de toda pobreza. El último año de su vida fue espantoso. Católico como su familia, se ocupó del comercio en el consulado, pero desde la dirección de la economía, se ocupó de la producción, era un fisiócrata, que también, por supuesto, fue militar como muchos de su familia, como su padre, como sus ancestros. Pero él fue un libertador y a diferencia de todos los otros, ya lo sabemos, combatió contra el imperio opresor que le otorgaba las dignidades que él quería, porque iba a ser, y era un hombre rico con todo, pero combate al imperio que arrojó a su padre a la cárcel. Vamos a hablar de los hermanos, de algunos de los hermanos, y antes que venga Alejandra, de medida que no hablé de las mujeres, son tres y se sabe poco. Está bien, porque si no, Alejandra se va a enojar. Bueno, en el 61, entre varios de los hermanos, nace Carlos José. Este militar es interesante, es el que te decía recién, fue teniente de dragones, y en el momento en que liberan al papá, unos meses antes, liberan al papá, y él es can del virrey, y Belgrano, Manuel, secretario de consulado. Fue un revolucionario, como todos los hermanos de él, murió en el 14 con 53 años. Después, en el 62, 1007, nace José Gregorio, fue militar también, peleó con Manuel durante las invasiones, porque se recordará que Belgrano no peleó en las invasiones, fue revolucionario, llegó a coronel y murió a los 61 años. Joaquín Cayetano, él estuvo en la Real Hacienda, en la parte económica, también revolucionario, también militar, político, juez de paz en el barrio de Montserrat, ahí cerquita de la iglesia, de la catedral, comerciante rico, fue el último Belgrano que murió. En el 77, Miguel Belgrano fue militar, estuvo en España, y este es raro, es un poeta. Poeta. Malo, malísimo, realmente escribió muy mal. Y llegó a ser rector, se sigue el Colegio de Ciencias Morales, seguimos con la moto ahí, porque ahí estuvo el Colegio de los Jesuitas, San Ignacio, el de San Carlos, el de La Unión, y el de Ciencias Morales en el 23, que es el rector, este hermano de Belgrano. Y después, yo antes de cerrar, diría, unas palabras sobre Domingo José Estanislao, el cura, el sacerdote de la familia, muy una persona, yo creo que lo ayudó mucho a Belgrano, a Manuel. Bueno, él se graduó en Córdoba, todos los dos hermanos fueron a España, viajaron a España a estudiar, él no, a la catedral, después en un cargo de la catedral, revolucionario también. Y en 1805, vos te acordás que Belgrano tuvo una hija en el norte, Manuela Mónica, con Elguera, una chica muy joven, Elguera. Bueno, Domingo José Estanislao tuvo en 1805, cuando tenía 37 años, un hijo con una parda libre. Era sacerdote. Y se hace cargo... ¿Se podía? ¿Eh? ¿Se podía? Y se puede, se puede. Bueno. Eran célicos. Sí, es por curiosidades, ¿no? Pero vamos ahora a lo central, bueno, Belgrano era una familia aristocrática, nació en un contexto de riqueza, buena posición económica, social y cultural, tuvo los puestos que todos conocemos, y dio todo por el pueblo. La verdad que todo lo que fue, licenciado en filosofía, estuve revisando, ¿no? Y acordándome, abogado, interesado por la economía, hoy diríamos doctor en economía, porque escribió como siete tratados, ¿no? Fue secretario del consulado, traductor del francés, escritor de ensayos económicos, bueno, periodista, revolucionario, participó en combate, fue triunfador, fue derrotado, fue uno de los líderes del proceso independentista en particular, y con esa muerte espantosa que tiene, que no sé si es de sífilis o de hidropecía, cuando estaba todavía en el ejército, moribundo prácticamente, y le piden que se vaya, él contesta esto. La conservación del ejército pende de mi presencia. Sé que estoy en peligro de muerte, pero aquí hay una capilla donde se entierran los soldados. También puede enterrarse en ella al general. Me es agradable pensar que aquí vendrán los paisanos a rezar por el descanso de mi alma. Podríamos contar mil cosas, pero creo que eso lo pinta del cuerpo entero, sí. Belgrano, personaje de nuestra historia, camino al día de la bandera, a su creación, hacia el 20 de junio, estamos con la moto de Oscar García Maza, repasando la historia. Gracias.